Yo sé bien que has vivido, sé también que has sufrido Amores inconscientes, todo te trajo aquí Yo no sé del destino, ni tampoco el camino Solo sé que mi suerte es tenerte aquí Es tenerte aquí Este tonto no te quiere perder Este loco ya no sabe qué hacer Confía un poco y vas a ver cómo te puedo querer Si el cielo gris llora gritos por ti Si el cielo azul sonríe siempre por ti Y es por ti que escribe esta canción Y dime así que me darás amor Este tonto no te quiere perder Este loco ya no sabe qué hacer Confía un poco y vas a ver Cómo te puedo querer Si el cielo gris llora gritos por ti Si el cielo azul sonríe siempre por ti Y es por ti que escribe esta canción Y dime así que me darás amor Si el cielo azul sonríe siempre por ti Y es por ti que escribe esta canción Y dime así que me darás amor Y dime así que me darás amor Si el cielo azul sonríe siempre por ti